Interrumpió la señal. Falla en el sistema eléctrico nacional afectó la emisión meridiana y el imparcial de su noticiero, Benevisión. Sin servicio eléctrico, ministro Luis Mota Domínguez informó que falla en subestación de los valles del Tui, interrumpió la energía en Caracas, Vargas y Miranda. Se les congelarán bienes. Canciller de España Alfonso Dastis aseguró que la Unión Europea emitirá después de Navidad lista de funcionarios venezolanos sancionados. Cumplían las normas. Tribunal del Estado Vargas se liberó a los cuatro voluntarios de la ONG Unión Venezolana en Perú. Efectuarán acciones. Diputada Delsa Solórzano aseguró que la Asamblea Nacional investigará el caso de los 130 niños que no pudieron viajar a Perú para reencontrarse con sus padres. Electo. Sebastián Piñera resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Destacó su picheo. Jeper Castillo fue nombrado jugador de la semana en el béisbol venezolano. Entrevista. El príncipe Harry sostuvo un encuentro con Barack Obama. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Son María Tapucha López y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles y así comenzamos. En horas del mediodía de este lunes se registró un apagón en varias zonas de Caracas, Vargas y Miranda. Situación que fue reportada por la Corporación Eléctrica Nacional CorpoELEC a través de la red social Twitter. Debido a este hecho, la emisión meridiana de su noticiero Venevisión se vio afectada y tuvo que salir del aire por algunos minutos. Ofrecemos nuestras disculpas a todos nuestros televidentes por razones ajenas a la operación técnica de su espacio informativo. Fue restablecido el servicio eléctrico tras la falla que interrumpió la energía en Caracas, Vargas y Miranda y que se debió al desprendimiento de un puente eléctrico que afectó una de las líneas de cables en la subestación Santa Teresa ubicada en los valles del Tui, la subestación de Tacoa. Así lo informó el ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. Ya está restituida toda la carga eléctrica de la Gran Caracas, ya se reemplazó el puente, ya se hicieron todos los trabajos para estabilizar el sistema. Y a esta hora, siendo exactamente las 5 y 15, puedo informar al pueblo que ya toda la Gran Caracas se restableció y seguiremos trabajando. Igualmente, los servicios del metro y el ferrocarril. Domínguez explicó que el puente es un cable de unos 6 metros que permite el suministro de energía eléctrica. Al desprenderse ese puente no hay unión, es decir, no hay ningún contacto entre la planta de generación y las torres de transmisión. Eso trajo como consecuencia que se quedó sin el servicio de energía eléctrica gran parte de la ciudad capital, afectando las líneas 1 y 3 del metro, gran parte también del estado Vargas y en el estado Miranda también una parte, sobre todo hacia la parte del oriente, lo que es Juarena Huatire. El ministro no descarta una sobrecarga como posible causa de la caída del puente. Puede ser por causa de una sobrecarga, esa parte donde se une ese cable con la torre de transmisión, ese nodo ahí, a raíz de un punto caliente puede haber explotado y caído el puente. La falla de luces dejó 11 circuitos sin funcionamiento, lo que interrumpió el servicio eléctrico en zonas como El Junco, El Placer, Caravallo, San Agustín, El Eguá, Hoyo de Tapias, Caricuao, Sureste, Trapichito, Cazarapa y Paraíso. Y la falla de energía eléctrica que duró por lo menos 20 minutos en los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, afectó los servicios de telecomunicaciones, algunas estaciones del metro de Caracas y al aeropuerto internacional Simón Bolívar. En la ciudad capital, algunos sectores que presentaron el problema fueron Los Cortijos, La Urbina, Los Dos Caminos, Chacao, Plaza Venezuela, El Marqués, La Candelaria y El Paraíso. En las subregiones mirandinas, como los Valles del Tui, Guarenas y Guatire, también fue interrumpida la energía eléctrica, al igual que en gran parte del estado Vargas. Pudo evidenciarse en las calles una marea de personas que se trasladaban a pie a sus destinos. El transporte público estaba colapsado debido al cierre de estaciones del metro de Caracas y al desalojo de sus pasajeros. Los semáforos en distintos sectores y el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Embaiketía permanecían a oscuras. El sistema de telecomunicaciones también estaba presentando fallas en su servicio. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que la Unión Europea emitirá después de Navidad la lista de funcionarios venezolanos sancionados a quienes se les congelarán sus bienes o se les prohibirá la entrada a territorio europeo. Dastis explicó que las sanciones tuvieron una primera fase cuando los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron por unanimidad sancionar a Venezuela con un embargo de armas. Para esta segunda fase se identificarán a los funcionarios a quienes se les congelarán sus bienes. El Tribunal Tercero de Control del Estado Vargas decidió dejar en libertad a los cuatro voluntarios de la ONG Unión Venezolana en Perú que pretendían sacar del país a más de 100 niños para que se reencontraran con sus padres. El tribunal ratificó que los permisos y los poderes que habían sido objetados por las autoridades venezolanas se encontraban en regla y cumplían con todas las normas dictadas en la ley. El exdiputado Oscar Pérez, presidente de la ONG, afirmó que triunfó la cordura y exigió libertad plena y absoluta para los cuatro voluntarios involucrados, incluidas su esposa y su hija Georgina Pérez y Marta Molina, quienes desde el pasado 15 de diciembre se encuentran bajo libertad condicional con prohibición de salida del país y régimen de presentación cada 15 días. Finalmente, Pérez sostuvo que la organización continuará ayudando a todos los venezolanos que intentan consolidarse en Perú. Y la Asamblea Nacional solicitará al Ministerio Público las pruebas de la presunta comisión de delitos en el caso de los 130 niños que no pudieron viajar a Perú para reencontrarse con sus padres. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El Poder Legislativo acordó también notificar a UNICEF y a la Defensoría del Pueblo lo que consideró como un acto de irrespeto a los derechos de los menores de edad y sus familiares al retenerlos en el aeropuerto de Maiketía e impedirles el viaje. No es cierto que los permisos hubieran sido otorgados de manera ilegal, que todos los permisos para viajes de los niños se otorgaron de manera debida, que había sí algunos poderes, unos pocos poderes que tenían algún defecto en el otorgamiento, pero eso se tiene que tratar en todo caso directamente con los padres o con los otorgantes del poder. De ellos no tienen ninguna relación o con ellos no tienen ninguna relación las personas que finalmente resultaron detenidas. El tema fue objeto de debate en la sesión de instalación de la Comisión Delegada, instancia que, de acuerdo a la Constitución y al Reglamento de Interior y Debate, asume las funciones de la Asamblea Nacional durante el receso parlamentario hasta el 5 de enero. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional encargó a las comisiones de Política Interior, Seguridad y Defensa, así como la de Régimen Penitenciario y Culto, para que hagan seguimiento del caso y verifiquen el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo aprobado. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, solicitó a ese país consideración hacia los venezolanos que puedan ser sancionados por la comunidad europea. Según Isea, es contradictorio hablar de sanciones justo en estos momentos donde Venezuela está en procesos de diálogo, después de varios meses violentos vividos a principios del año 2017. El embajador hace este llamado en respuesta a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, quien dijo que para principios de 2018 se dará a conocer la lista de venezolanos a quienes se les congelarán bienes y tendrán prohibición de entrada a Europa. Fueron liberados cuatro activistas de la ONG Unión Venezolana en Perú, tras la suspensión del vuelo que trasladaría a 130 niños a esa nación. El abogado defensor Carlos Moreno informó que Marta Molina, Georgina Pérez, Melvis Bolívar y José Miguel Román fueron detenidos por más de cuatro horas tras acusaciones del Ministerio Público. Desestimó las calificaciones jurídicas de trata de personas y de asociación para delinquir y le impuso una medida cautelar de prohibición de salida del país a estas cuatro personas y de presentación periódica cada 15 días ante el tribunal. La detención cedió tras la prohibición de salida del vuelo del 15 de diciembre con destino a Perú por presuntas irregularidades en la documentación de los menores de edad que serían recibidos por sus padres en Perú. En eso se la detectaron que había una presunta inconsistencia en 10 documentos, que al final no fueron 10 sino 9, 9 documentos, 9 autorizaciones de viaje, no en las autorizaciones sino en los poderes que recibieron estas personas para el trámite de las autorizaciones de viaje. José Vicente Rangel Ábalos fue juramentado como nuevo alcalde del municipio Sucre en un acto en el que estuvieron presentes miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Lee Flores estuvo en Petare y nos trae la información. Por tercera vez, José Vicente Rangel Ábalos es juramentado para asumir las riendas del municipio Sucre. Queda usted juramentado como el alcalde del municipio Sucre. La seguridad está sumamente abandonada, lo que es el servicio de basura, lo que es el servicio de agua, lo que es la vialidad, la estructura de nuestra vialidad. Tenemos una vialidad totalmente destruida, luego no existe ningún plan social, el gobierno saliente no dejó ningún plan social aquí en la alcaldía de Sucre. Tenemos grandes retos, grandes retos, más de mejorar todo lo que es la vialidad, nuevamente el servicio de agua, la conducción del agua, la red del agua, rescatarla, el sistema de bombeo. Tenemos que retomar nuevamente lo que es el sistema de recolección de desechos sólidos. Hoy día tenemos un reto enorme porque no quedó ningún, ningún, ningún transporte que tenga que ver con la recolección que sea del municipio, sino que son privados. Informó que llevará los programas sociales al municipio Sucre. No hay ningún tipo de política social, se acabaron, se cerraron todas las casas de la cultura, se acabó lo que es la política deportiva. No hay políticas que tengan que ver con tenderle la mano a familias que tienen problemas, a políticas hacia los jóvenes, hacia el deporte, políticas que tienen que ver hacia los niños. En la alimentación nosotros tenemos aquí áreas sumamente importantes, lo que es la parroquia Mariche, parroquia La Dororita y parroquia Caucahuita, que tienen áreas muy importantes que se puede reactivar todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ya estamos en conversación con la gobernación del Estado Miranda, con el gobierno nacional, para canalizar una serie de créditos para fomentar la agricultura y nosotros mismos podamos producir aquí en el municipio de Sucre alimentos para todos los ciudadanos de aquí. Mejorar los servicios públicos como seguridad, transporte, vialidad y recolección de basura son algunas de las prioridades que tiene el nuevo alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávano, quien además se comprometió a desarrollar el proyecto país dejado por el presidente Hugo Chávez. Desde Petarelli Flores, Noticiero Benevisión. En la frontera con Colombia, cinco personas fueron acribilladas y otras trece resultaron heridas tras un ataque de un grupo armado. La gobernadora Laidi Gómez exigió el esclarecimiento del hecho para determinar si se trató de la pugna entre irregularidades por conquista de territorio. Marina Eglot nos amplía esta información. Motorizados armados irrumpieron un establecimiento en el palotal municipio Bolívar y dispararon sin mediar palabras. Los cinco fallecidos fueron llevados a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal y los trece heridos atendidos en Cúcuta. ¿Dónde está la soberanía nacional que permite que cuerpos irregulares generen este tipo de violencia en el territorio nacional? Yo no estoy criminalizando ni satanizando el actuar de nadie. Lo que estoy es exhortando a que los organismos con competencia en la materia brinden un informe a la colectividad táchirense porque el origen de este tipo de delitos tiene que minimizarse, tiene que frenarse. Por otra parte, la mandataria regional exigió respuestas a PDVSA por la falta de combustible en Táchira. La crisis ha paralizado parcialmente al sector productivo y al transporte. Voces agoreras que dicen que la gobernadora sí tiene gasolina. No, señores. Hemos tenido emergencias críticas en este fin de semana y no las hemos podido solventar exponiendo incluso la vida de los pacientes en riesgo porque no tenemos gasolina ni siquiera para las ambulancias. En materia alimentaria, la gobernadora Laidy Gómez este fin de semana se reunió en la ciudad de Caracas con representantes del Ejecutivo Nacional y les propuso la conformación de una alianza para venta de mercados solidarios a comunidades de bajos recursos. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. En el estado Zulia, el gobernador Omar Prieto señaló que junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pondrán en marcha un plan especial de seguridad para hacer frente a las mafias que se dedican al bachaqueo. José Leonardo Nava nos presenta la información. El mandatario regional informó que en coordinación con el COFAN y demás cuerpos de seguridad planifican estrategias para combatir a aquellos grupos al margen de la ley que operan en la zona fronteriza y el casco urbano. Porque vamos de manera frontal a acabar y a desplazar el tema del bachaqueo. No a aquel camarada que tiene una mesita por ahí que es consecuencia del gran sistema que se tiene para desabastecer y especular. No, le vamos a dar al grandote, es donde se esconda. Y si lamentablemente ha utilizado una institución, la que sea, para poder hacerse de dinero, entonces a él le vamos a quedar con más fuerza y con más contundencia. Anunció la creación de la Secretaría de Frontera y destacó que un contingente de militares llegará al Zulia para atender los problemas en la línea limítrofe con Colombia. Informó que también conformará dependencias agroalimentarias. De su Secretaría del Poder Popular para el Desarrollo Socioproductivo de La Guajira, Secretaría del Poder Popular para el Desarrollo Socioproductivo Perijanero, de la costa oriental del lago y la zona sur del lago. Objetivo, ayudar a los agropecuarios, ayudar al ganadero, ayudar al agricultor, ayudar a la economía local para que nosotros podamos protegerlos en la producción y ellos puedan abastecernos con su producción. El mandatario regional además informó que como parte de su gabinete de gobierno designó al comisario Danilo Vilches como Secretario de Seguridad y Orden Público de la entidad esto a su juicio para que ponga toda su experiencia adquirida al frente de la Policía Municipal de San Francisco a la orden de todos los zulianos. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Este lunes, la Cámara Municipal de Chacao y las 27 asociaciones vecinales de la jurisdicción realizaron la juramentación del alcalde electo Gustavo Duque. Esto genera mucho más compromiso, genera más trabajo y estamos acá. Todas las asociaciones vecinas ya organizando un cronograma de trabajo de lo que será el año 2018 en el municipio de Chacao. Es un momento muy difícil del país, con adversidades de todo tipo. Queremos demostrar que el trabajo vecinal de la mano con el trabajo en la alcaldía podemos hacer y podemos lograr cosas muy importantes. El mandatario local señaló que este viernes, tal como indicó antes de su elección, se presentará ante el Ejecutivo para formalizar la toma de posesión de su cargo. Vamos a asistir, vamos a asistir con algunas propuestas que me han dado los mismos vecinos y esperamos que tengamos buenos resultados de esa reunión. Duque señaló que ante el Ejecutivo, además de propuestas, se llevará a las diversas denuncias sobre los constantes recortes de los servicios de agua y luz en el municipio. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, considera que el Gobierno Nacional salió fortalecido luego de las tres elecciones que se realizaron durante este año. Afirmó que para el 2018 habrá elecciones presidenciales. Hay una agenda electoral, es decir, va a haber elecciones presidenciales en el año 2018. Y eso es un hecho objetivo y concreto, que además pone a la política en el terreno de la política y no en el terreno de la violencia. A juición de Daza, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, las regionales y las municipales, nació un nuevo mapa político en el país. Creo que el resultado de la elección de la Constituyente, fundamentalmente, después la de los gobernadores y recientemente la del alcalde, lo que da es un nuevo cuadro político. El nuevo cuadro político surge a partir de haberse empeñado en la guarimba, en la violencia, en el golpe de Estado. Fueron cuatro grandes misiles que le lanzaron al pueblo de Venezuela y a la democracia venezolana. Por último, aseguró que la solución a los problemas económicos que aquejan al país solo puede conseguirse a través del proceso de diálogo. La Fundación Manos para Vargas, creada por el diputado José Manuel Olivares, benefició a más de 15 mil personas durante el año 2017 con donativos de medicamentos, esto ante la situación por la que atraviesa el país y que afecta tanto a los guaireños como al resto de los habitantes de los otros estados de Venezuela. El también excandidato a la gobernación del Estado Vargas por la oposición, destacó que seguirá apoyando a los varguenses mediante su fundación. El diputado por la unidad también destacó que durante este año la Fundación apoyó a mujeres embarazadas, niños en edad escolar y adultos mayores de bajos recursos económicos que habitan en Vargas, con el otorgamiento de leche para lactantes, pañales, canastillas, así como más de 800 pares de zapato y útiles escolares. Erika Farías fue juramentada como la nueva alcaldesa del municipio Libertador y aseguró que en el periodo al frente de la alcaldía trabajará de la mano del pueblo. En el marco de su juramentación, Farías cuestionó las políticas a su juicio imperialistas que se pretenden aplicar contra Venezuela en el ámbito internacional. Ayer estábamos desde la resistencia, hoy estamos desde la vanguardia revolucionaria como pueblo, no representando al pueblo, como parte del pueblo bolivariano, revolucionario, chavista, socialista que asume las riendas de un gobierno que procura cumplir con los mandatos de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro pueblo, de nuestro comandante y líder eterno. Afirmó que el enemigo es la oligarquía, haciendo referencia a los retos que presenta Venezuela. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, indicó que es necesario encontrar una nueva candidatura de unidad nacional que abarque a todos los partidos opositores de cara a las próximas elecciones presidenciales. Velázquez destacó que continúan los esfuerzos por recuperar los espacios de gobierno en el país. manifestó que está preocupado por la situación alimentaria y de desabastecimiento que sufren los venezolanos. Denunció que en el estado Bolívar se concentran las dos terceras partes de los casos de paludismo. En Maracaibo, el alcalde electo Willy Casanova se juramentó ante la Cámara Municipal. Instó a los zulianos a contribuir con la recuperación y el desarrollo de la ciudad. Para discutir los recursos necesarios que requiere la ciudad para su recuperación. La ciudad plenamente ha estado destruida, la reencontramos anarquizada y llena de problemas. Y la recuperación implica la concurrencia de todos y de todas. El gobierno nacional, el gobierno regional con el compañero Omar Prieto Fernández, pero también de los ciudadanos maravinos. Por eso hemos planteado ante la Cámara Municipal la creación de una ordenanza especial que nos permita captar unos tributos especiales para tener los recursos suficientes con que recuperar la ciudad. Casanova, además de reiterar su compromiso con todos los zulianos, aseguró que trabajará en función de erradicar definitivamente con los bachaqueros, quienes a su juicio juegan con el hambre y con la necesidad de todos los maravinos. Trabajadores del sector salud se encuentran a la espera de la aprobación del pago del bono navideño de un millón de bolívares fijado por contrato colectivo. Euclides Sotillo nos trae la información. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, dijo que tras reunirse con autoridades de la Oficina Nacional de Presupuesto, fue aprobado el crédito adicional para la cancelación del bono para los trabajadores activos de un millón de bolívares y 500 mil para los jubilados. Sin embargo, aseguró que solo falta la firma del Ejecutivo para su posterior publicación en Gaceta Oficial. Nosotros como trabajadores le hacemos la solicitud al presidente que ordene la publicación de la Gaceta para que simplemente acabemos con esta situación y se le pague ese dinero lo más pronto posible a los trabajadores. ¿Por qué lo más pronto? Porque tenemos un enemigo muy grande que es la hiperinflación. Y cada día que pasa se nos deteriora más, digamos, el poder de compra o poder adquisitivo. Pablo Zambrano también llamó a los 600 mil trabajadores del sector salud a mantenerse activos en sus puestos de trabajo hasta que el gobierno nacional cumpla con el pago de sus compromisos. En la Plaza La Moneda del Centro de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero, Beneficio. Andreina Tarazón, presidenta de Altos Estudios para el Desarrollo y las Economías Emergentes, aseguró que la nueva criptomoneda denominada Petro cuenta con aliados como Rusia y China. Tarazón destacó que Venezuela es blanco de ataques económicos internacionales por parte de calificadoras de riesgo que catalogan al país como inestable para invertir. Hoy el asedio internacional financiero tiene matrices políticas y frente a eso, pues Venezuela no tiene otra alternativa sino desarrollar nuevas posibilidades en el mercado internacional, construir una nueva infraestructura financiera. Por su parte, el politólogo Carlos Rivas explicó que la criptomoneda debe estar respaldada por activos reales para que pueda ser intercambiable sin restricciones. Supongamos que un petro equivalga a un gramo de oro y dos barriles de petróleo. Quienes porten un petro virtual son al mismo tiempo portadores de un gramo de oro y dos barriles de petróleo. La confianza que genere el gobierno de Venezuela sobre la posibilidad concreta de intercambiar bienes y servicios a través de esa moneda será determinante para el futuro de la misma. El foro Experiencias Globales de la Criptomoneda será llevado a distintas casas de estudios para el debate nacional. Y en Estados Unidos se reportaron al menos seis muertos y decenas de heridos tras descarrilar un tren y caer sobre una autopista cerca de Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington. El tren 501 de la empresa Antra, que cumplía el trayecto entre Seattle y Portland, había salido de la estación de Tacoma Don como parte de la inauguración de una nueva ruta que había sido publicitada como más rápida. Según Chris Keynes, director de la Junta de Tránsito de Pierce y pasajero del convoy, en un momento dado, el tren empezó a tambalearse y luego siete vagones se descarrilaron de las vías. En el tren viajaban 78 pasajeros cuando ocurrió el accidente. Vamos con más información en Chile. El presidente electo Sebastián Piñera expresó su interés que para Venezuela encuentre lo antes posible un acuerdo entre gobierno y oposición. Subrayó la importancia que supone para la región que Venezuela logre superar la crisis por la que atraviesa. Durante un discurso ante miles de seguidores, el nuevo mandatario aseguró que propondrá grandes acuerdos en su nación para ser el presidente de todos. Hoy se apagó la voz de los candidatos y se escuchó fuerte y clara la voz de los chilenos. Recibimos este triunfo porque sin duda es un magnífico triunfo, con humildad y con esperanza. El mandatario tomará posesión del cargo el 11 de marzo de 2018 frente al Congreso Nacional. De este modo, Piñera, que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014, será presidente en el periodo 2018-2022, relevando por segunda vez a Michelle Bachelet. Viene el momento de realizar nuestra primera pausa. Amigos, quédense allí. Al regreso les tenemos más información. Yuli Rondón necesita con urgencia ciclofosfamida de 1 miligramo y doxorubicina de 50 miligramos, ambos en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-217-6665. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Ley Constitucional contra el Odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Artículo 4. Todos tenemos el deber y el derecho de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Ley Constitucional contra el Odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Noticiero de Revisión, información justa y balanceada. Continuamos con otras informaciones. Trabajadores de Hidrocentro exigen el pago de la segunda parte del bono de fin de año. Son más de 2 mil empleados afectados. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Los trabajadores de la empresa del Estado que suministra agua a los estados Aragua, Carabobo y Cogedes protestaron en la oficina principal ubicada en Huacara. Aseguraron que Hidrocentro es la única hidrológica que no ha cancelado el respectivo bono de Navidad. Estamos hablando de un promedio entre un millón, dos millones de bolívares en lo que tiene que ver con la segunda parte de la bonificación, más un bono de productividad, más el bono a la firma del contrato colectivo que aún no se ha cumplido en esta hidrológica. Queremos saber qué pasa en esta hidrológica, porque o es ineficiencia o es premeditación. Denunciaron también el estado crítico en que se encuentra todo el sistema hidrológico en la región central y la carencia de equipos y herramientas para poder reparar las averías. No tenemos equipamiento de seguridad, ni camionetas, ni carros para poder salir a trabajar. Tenemos trabajadores que tienen que hacer reparaciones en las redes de agua potable y agua servida a mano, hacer excavaciones a mano, trabajar con mandarria para fracturar asfalto y concreto de 10, 15 centímetros para poder llegar a la fuga y repararla. Los trabajadores informaron que los robos de estaciones y la falta de mantenimiento son las causas de las numerosas fallas en el suministro. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. En el estado de Anzuategui, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo Isturiz, acompañó a los alcaldes electos en su juramentación ante la Cámara Municipal de cada jurisdicción de la zona metropolitana de la entidad. Nina Martínez nos amplía la información. En el complejo deportivo Andrés Bello, ubicado en el sector Chorrerón de Huanta, Isturiz acompañó al alcalde electo Marcelo Galvis en su juramentación en compañía del Poder Popular, autoridades de la Cámara Municipal y las siete comunas que hacen vida. Isturiz enfatizó que la jurisdicción portuaria continuará siendo el municipio modelo en materia de seguridad, organización y turismo. Y estos alcaldes, siguiendo la constitución, han sido reconocidos por el Consejo Electoral, han sido juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy, ante su pueblo y los consejos municipales, toman posesión. ¡Qué vida democrática más hermosa la que vivimos en Venezuela! En mayo o en abril, nadie pensaba que esto podía ocurrir en Venezuela, pero está ocurriendo una realidad, una realidad democrática, de convivencia pacífica. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente además expresó que los alcaldes electos tienen la tarea de seguir construyendo los municipios modelos chavistas, solventando los problemas. Los gobernantes electos no tenemos otra cosa que ese compromiso mayor con nuestro pueblo. Gobernar desde la calle, gobierno popular de calle, construir las ciudades comunales. Nos corresponde a nosotros impulsar las políticas sociales de protección a nuestro pueblo, municipalizarla. Estudio enfatizó que la alcaldía estará en manos de las UVC y los consejos comunales, esto para mantener la organización y asegurar la victoria del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Desde el Estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. El presidente de la Asociación de Conductores del Oeste, Hugo Cando, informó que aún no reciben respuesta oficial de las autoridades competentes para esta área para acordar el precio del pasaje. Ocando indicó que el gremio de transportistas todavía se encuentra a la espera de reunirse con el ministro de Transporte, Carlos Osorio. Señaló que pese a la situación, algunos conductores se encuentran cobrando una tarifa de mil bolívares sin gaceta oficial. En relación a la falla del suministro eléctrico que se presentó hoy en Caracas, el dirigente del transporte rechazó la iniciativa de los conductores de cobrar un sobreprecio al pasaje. El gobernador del Estado Barinas, Argenis Chávez, expresó que con el acto de juramentación de los 12 alcaldes oficialistas se marca nuevamente historia en el Estado Barinas y a nivel nacional. Durante un acto, Chávez resaltó la necesidad de fortalecer las políticas en materia de seguridad en la entidad. La seguridad, en todo el Estado, tenemos que profundizar la seguridad. La alcaldesa hablaba del turismo, sí, no será posible el turismo si no tenemos una ciudad segura. Puede estar muy bella, muy limpia, muy iluminada, pero si es insegura, nadie va a venir a Varina. Así es que la seguridad, mucha, mucho trabajo en materia de seguridad. Reiteró su respaldo a la alcaldesa del municipio Barinas, Nancy Pérez. El alcalde metropolitano de Caracas, Salim Ansur, dijo que confía plenamente en el compromiso y el apoyo que ha mostrado la Iglesia Católica Venezolana frente a la crisis que atraviesa la nación con el fin de devolverles a los venezolanos la paz, el bienestar y el progreso social. Durante una reunión con el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, el mandatario capitalino aseveró la importancia que requiere el cumplimiento de los acuerdos que se puedan establecer entre el gobierno y la oposición venezolana. Mansur ratificó solamente el trabajo en conjunto. Es el que garantizará el bienestar de todos los caraqueños. El alcalde del municipio San Francisco, Dirwin Arrieta, dio a conocer este lunes las propuestas a presentar ante el Consejo Federal de Gobierno a ejecutar durante su mandato. Noelis Dávila con el reporte. El mandatario municipal resaltó que serán presentados seis proyectos donde busca contrarrestar las irregularidades que afectan a los sanfranciscanos y así ofrecer respuestas satisfactorias a los lugareños. En planteamientos de seguridad, planteamiento de la recolverción de desechos sólidos, planteamientos de veledad, planteamiento de mejorar algunos hábitos, algunos espacios como tiene que ver apartamentos, lo que es fundabarrio, lo que es las casas de madera en San Felipe y por supuesto planteamiento socioproductivo. Otro tenemos un proyecto en San Francisco novedoso que es los galpones de gallinas ponedoras para poder llevar estos rubros a las mesas de los sanfranciscanos. Señaló además que será desplegado un plan de seguridad en el municipio sureño para profundizar el tema de seguridad alimentaria. Destacó que irán contra aquellos comerciantes que se encargan de acaparar, revender y transportar alimentos hacia el vecino país. Aquellos comerciantes que estén o aquellos que estén escondidos en una corporación o algo haciendo de las suyas, tratando de desviar los alimentos, tratando de sacarlos de Venezuela, tendrán en nosotros una respuesta contundente. Cabe destacar que en horas de la tarde de este lunes, Dirwin Arrieta fue juramentado ante el Consejo Municipal del Municipio de San Francisco en compañía del gobernador del estado, Omar Prieto. Desde el occidente, en el país, Noelis. Dabla, Noticiero, Benevisión. Durante varias horas fue cerrada la avenida Varal de Caracas debido a una protesta de vecinos que exigen el restablecimiento del servicio del agua. Y los habitantes de los sectores, el plan Diego de Lozada, Cotiza y el Retiro, decidieron obstaculizar los accesos a la avenida Boyacá, lo que ocasionó el colapso vehicular. Y que venían desde afuera las dos turbinas, que para el día de hoy, lunes, ellos nos prometían que nos iban a colocar el agua. Nosotros tenemos ya casi más de tres meses sin agua, lo que es el plan, lo que es Diego de Lozada, lo que es Cotiza, y siempre el retiro, y siempre nos vienen a decir lo mismo. Ahorita acaban de decirnos lo mismo, para únicamente abrir el paso y después se van. Los vecinos alegan que los camiones cisternas son insuficientes para el suministro de agua de todos los sectores. Los camiones cisternas traen el agua sucia. Aquí hay niños, aquí hay madres, malas. Yo tengo a mi papá en cama casi un año. ¿Cómo hago yo? Tengo que estar cargando algo. Yo tengo 60 años. Entonces se ponen aquí a decirle a uno una charla. Representantes de Hidrocapital se trasladaron hasta el lugar de la protesta para conversar con los manifestantes y plantear soluciones mientras se reparan las bombas de agua que ocasionaron las fallas. El alcalde del municipio, Ezequiel Zamora, Rafael Alemán, anunció que transferirá competencias a las comunidades en materia de servicios públicos, así como la reubicación de los vendedores informales del centro de San Carlos. Gregory Brusual nos informa. El burgo maestro señaló que se realizarán pruebas para que en primera instancia las comunidades se encarguen de la recolección de basura y la distribución de alimentos. Nosotros creemos que la recolección de desechos sólidos puede hacerse una prueba. Nosotros estamos pensando, el municipio tiene siete ejes. Nosotros estamos pensando tomar un eje que nos gustaría que pudiera ser el eje donde está el complejo habitacional Ezequiel Zamora, donde la gente vaya a través de un proyecto piloto a clasificar y darle uso al desecho sólido. Por otra parte, el alcalde también informó que los comerciantes informales que hacen vida en el centro de San Carlos serán reubicados como parte del reordenamiento de la ciudad capital. Nosotros vamos a activar el mercado municipal. No pueden seguir los boneros en la calle. Los boneros tienen que ir al espacio donde les corresponda. Vamos a hablar con ellos, vamos a activar el mercado municipal, vamos a convertir el mercado municipal en un sitio donde la gente le agrade irá a través de un precio comódico, donde haya productos frescos, donde haya toda una serie de condiciones para que la gente vaya. Finalmente informó que solicitará al gobierno nacional maquinaria para la recuperación de la vialidad agrícola, unidades de transporte público y camiones compactadores de basura para ofrecer una mejor calidad de vida a los sancarleños. Desde el Estado, Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, aseguró que en 2017 se perpetraron 305 secuestros con 435 víctimas involucradas. Nuestra compañera Diana Martínez nos brinda los detalles. El comisario hizo un llamado a no callar y denunciar el delito de secuestro a través del número 0800-732-8378. Explicó que gracias a los reportes, la Policía Científica trabaja en la identificación de grupos que realizan secuestros exprés en Caracas, específicamente en el municipio Chacao. Este año se iniciaron 305 expedientes o casos, con un total de víctimas de 435. Aún permanecen en cautiverio nueve personas, hemos liberado 203. Un total de casos resueltos de 147, lo que nos da una efectividad de un 87% en los casos que han sido denunciados este año. Se han presentado unas situaciones irregulares con unos nuevos grupos que salieron a la calle a secuestrar y ya nuestros funcionarios y funcionarias se encuentran activados. Este grupo utilizando indumentaria al CICPC y a otros organismos de seguridad ciudadana ya fueron prácticamente neutralizados. En otro sentido, el jefe del CICPC señaló que el organismo realiza la identificación de cinco cadáveres en estado de descomposición, trasladados desde Valle de la Pascua a estado Huarico hasta la morgue de Bellomonte en Caracas. Presuntamente, uno de los cuerpos corresponde a alias Juvenal, uno de los 10 criminales más buscados del país y primo del fallecido Pran alias Picure. Un sujeto conocido como el Juvenal Sánchez Bravo, uno de los 10 más buscados del estado Huarico y a nivel nacional por pertenecer a una de las peligrosas bandas que operan allí en ese estado. Aparentemente, él, su sobrino, un hermano y dos personas más, entre ellos una mujer, fueron localizados en avanzado estado de descomposición. Quien le causa la muerte es otro primo de nombre Junior, o apodado el Junior, quien también tiene las mismas características violentas en su actuar. El comisario Douglas Rico señaló además que durante este fin de semana fueron detenidos seis sujetos por presuntamente estar involucrados en el delito de explotación sexual adolescente que se llevaba a cabo en tres locales del área metropolitana de Caracas. Desde el CICPC, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. En el estado de Yarakuy, la Guardia Nacional Bolivariana realizó un encuentro con los niños que padecen de cáncer de la Fundación Bryan del pediátrico Niño Jesús de San Felipe. Durante el compartir, los efectivos compartieron con los niños de la Fundación, quienes recibieron atención médica y tuvieron un día de recreación. El general de división Rojas Eugenio, comandante del comando de la zona 46 de la Guardia Nacional Bolivariana, pidió a las empresas privadas que, en los próximos años, colaboren con esta obra para así poder alegrar las Navidades de los niños. Bien, Néstor, es momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso en Perú. Corte Suprema rechazó recurso interpuesto por el expresidente Ollanta Humala. Los detalles al regreso. John Peralta necesita con urgencia paracetamol de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-287-5214. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos nuestro acostumbrado recorrido internacional para conocer lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. La Corte Suprema de Justicia de ese país se rechazó el recurso interpuesto por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia contra la prisión preventiva que cumple en distintas cárceles de la capital peruana mientras se les investiga por presunta financiación irregular en sus campañas electorales. La primera sala penal permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación por falta de fundamentación para motivar un pronunciamiento que sirva de línea jurisprudencial. Por lo tanto, el exmandatario y su esposa continuarán en la cárcel para cumplir con decisión emitida por el juez del primer juzgado nacional de investigación preparatoria, Richard Concepción, quien realizó una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva. Y en Honduras, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos propuso que se realicen nuevas elecciones en ese país tras las dudas sobre los resultados finales emitidos por el órgano electoral y las múltiples irregularidades presenciadas por la misión de observación electoral del organismo internacional. Luis Almagro, secretario general de la OEA, indicó que ante la imposibilidad de determinar un ganador, la única vía posible es un nuevo llamado a elecciones en un marco legal que genere confianza dentro de la población. Y pasamos a Argentina, donde una masiva manifestación a las afueras del Congreso intentó frenar la activación de la polémica reforma de pensiones propuesta por el presidente de ese país, Mauricio Macri. El recorte que quiere darle Macri al sistema de pensiones es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que Argentina reduzca su déficit, a la vez que su activación supondría una merma en los ingresos de los jubilados para el año 2018. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Guyana se darán cita en Brasilia en vísperas de la cumbre semestral del Mercosur. En el marco de la cumbre, Paraguay asumirá las riendas de la presidencia rotativa del Mercosur, mientras que Venezuela no ha sido invitada debido a su suspensión en agosto pasado. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución de la ONU que rechazaba las declaraciones del presidente Donald Trump en las que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel. El veto interpuesto por Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, da fe del aislamiento de Washington tras el anuncio del presidente Trump de mandar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Y continuamos en Estados Unidos, donde el aeropuerto de Atlanta, el más importante del mundo en número de pasajeros, recuperó su actividad normal tras el apagón que afectó cientos de vuelos y el tránsito de miles de viajeros. La avería eléctrica que se produjo debido a un incendio tardó 11 horas en solucionarse, por lo que los pasajeros tuvieron que esperar en la terminal o bien bloqueados dentro de los aviones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su nueva estrategia de seguridad nacional en la que intenta priorizar los intereses de esa nación frente al mundo. En un discurso ofrecido en el centro Ronald Reagan en el estado de Washington, el mandatario reconoció que naciones como Rusia y China suponen potenciales amenazas económicas. A su vez, Trump confirmó su intención de integrar cada aspecto de la fortaleza estadounidense con su estrategia. Bien amigos, hacemos una pausa y al regreso, entrevista. El príncipe Harry sostuvo un encuentro con Barack Obama. Los detalles en solo minutos. Paciente necesita con carácter de urgencia el medicamento Sanidip de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 044-768-8455. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con las postales de Navidad de dos familias muy famosas, los duques de Cambridge y las Kardashian. Como cada año, las celebridades posaron para la tarjeta de Navidad. Este lunes, el Palacio de Kensington publicó la imagen de los duques con sus dos hijos. La postal estuvo a cargo del fotógrafo de la familia real Chris Jackson. Sus altezas reales aprovecharon para anunciar que la princesa Charlotte asistirá a la escuela infantil Wilcox en Londres desde enero de 2018. Las hermanas Kardashian también compartieron la sesión de fotos familiar junto al árbol. Este año, King y su esposo Kanye West protagonizan las imágenes donde lucen camisas blancas, jeans y pies descalzos. Los pequeños de la familia cautivaron a todos sus seguidores con las tiernas fotografías que demuestran su unión. El nieto de Isabel II mostró sus dotes como entrevistador durante un encuentro con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El Palacio de Kensington adelantó que la conversación se centró en cómo apoyar a la nueva generación de líderes jóvenes. Además, Obama hizo un repaso de sus momentos en la Casa Blanca y lo que supuso decirle adiós al despacho Oval. Esta no es la primera vez que Barack y Harry se ven. Entre ellos existe una cariñosa relación de afecto. Por otra parte, se pudo conocer que tanto Obama como su esposa Michelle reiteraron sus felicitaciones a Harry y Meghan Markle, quienes contraerán numpses el 19 de mayo de 2018 en la capilla de St. George del Palacio de Windsor. Para cerrar, los voy a dejar con un nuevo videoclip de Víctor Muñoz desesperando. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso, más información. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque este lunes el lanzador Japer Castillo se llevó la distinción de jugador de la semana. El pitcher de Caribe de Anzuategui sumó dos victorias con su equipo en 11 innings de labor. Durante sus presentaciones, Castillo recibió solo seis hits y tres carreras, mientras que otorgó dos boletos y punchó a tres rivales. Esa es la primera vez que Castillo recibe ese premio en la Liga Venezolana y mantiene un récord de cuatro victorias e igual número de derrotas en la temporada. Pasamos a notas del baloncesto porque este lunes los Ángeles Lakers retirarán la camiseta a Kobe Bryant. El equipo californiano rendirá honores a los dos números utilizados por Bryant mientras jugó en Los Ángeles. El cinco veces campeón de las finales sumó más de 33 mil puntos en su carrera y será el décimo miembro del selecto grupo de jugadores cuyos números han sido retirados en los Lakers. Y así concluye la presente emisión de su noticiero, Benevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!